Hola y bienvenidos a este curso de RAID 3D, Introducción a RealFlow 5. Mi nombre es Edrey y seré su instructor a lo largo del curso. RealFlow es simplemente el mejor software para la simulación de fluidos. A lo largo del curso aprenderemos a utilizar este potente programa. Empezaremos desde su interfaz hasta crear una simulación completa, agregando emisores, fuerzas, además de importar geometría creada en otros paquetes 3D como es Maya. Una vez lista nuestra simulación, la visualizaremos en tiempo real y la llevaremos a Maya para manipular nuestra simulación y obtener el render final. Como vemos, hay mucho que cubrir. ¡Comencemos!